Hoy estoy, señores, absolutamente roto, absolutamente devastado, otro nivel de triste, no por la victoria del Madrid que les clasifica finalmente para los octavos de la Champions, tampoco por, bueno, una nueva fase de absoluta desidia del FC Barcelona, perdiendo 3-0 contra la Juventus, sino porque hoy a mi lado no tengo a Papi Gaby, tengo a Darío MH. ¿Qué tal? Muy buenas. Estás vendiéndolo aquí el pollino como si fuese esto una desgracia y es lo mejor que te va a pasar esta semana. Eso habrá que verlo, ¿eh? No te hará otro. Porque piensa, la química que tenemos Gaby y yo, Darío. ¿Qué? La química que tenemos Gaby y yo, la... ¿Sabes? Ese conocimiento, ese... ¿Cuándo hemos bailado tú y yo en Miti? ¿Eh? Es verdad. ¿Eh? Eso es cierto, es verdad. Es verdad. Nosotros solo conocemos la calle de Liverpool. Exacto. Es verdad. Eso sí. La verdad, me lo hemos compartido con chicas. Bueno, pues... Muchos de ustedes estaréis preguntando por qué no está Gaby hoy aquí. No os preocupéis. Hemos hecho una investigación del por qué y os hemos preparado un vídeo muy, 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 muy guapo. Vamos a verlo rápidamente porque si no vais a estar todo el programa preguntándoos qué pasa con el pequeño rufián de Gaby. Vamos a ver. Quizás ya lo habréis notado, pero hoy no está Gaby. ¿Y dónde está? Os preguntaréis. Pues nosotros también. ¿Estará dando clases de la pescadiña? ¿O ha fichado definitivamente por el Al Nasser? ¿A lo mejor está intentando entender Shingeki? ¿Ataque a los titanes, hostia? ¿O quizás está por fin cumpliendo su sueño de ser cosplayer profesional de Pikachu? Cualquiera de estas opciones es válida, pero seguiremos investigando su paradero aquí, en Al Toque. Vale, ya que hoy he tomado yo el mando, como diría un pirata somalí, I'm the come time now, y no está la tortuga ninja mal hecha, quiero dejar muy claro que este programa tiene un tufillo antimadridista. Sí. Porque estás tú que eras del Barça. Sí, pero yo cada vez menos, ¿eh? Yo ya considero un poco más de vida. Sí, pero mantienes. Luego está el equipo, que también entiendo que es muy culé. Sí, cabo. Y luego está Gaby Lann, que realmente cada semana es de un equipo, pero bueno. Sí, pero ahora no le toca ser del Madrid, hace un tiempo que no le toca. No, no le toca. A lo mejor la cartilla le vuelve a tocar la semana que viene. Entonces, yo vengo aquí un poquito a decir que ya está bien la broma, que me parece muy bien este conglomerado que tenéis, esta conspiración. Este chiringuito anti-blanco, anti-florentino. Confabulación que tenéis, pero que nada, que vais a partir de ayer vais a estar tranquilitos. Sí, pero por eso, también un poco por eso te hemos fichado, ¿eh? No, para... De hecho, Gaby igual ya no vuelva al programa. Igual ya te dejo siempre aquí para así... Sabes, que haya esa confrontación un poco, ¿no? Un poco de Barça, Madrid y tal. Al final, para parecer Gaby lo solo tienes que ir diciendo un poco cabecita de vez en cuando y hablar de Pokémon. Vamos a ver aún así, porque hemos preparado un vídeo bastante guapo de un poquito... No vale de Gaby, por favor, que es que me... Un poquito la parcialidad en este programa. Vamos a demostrar un poquito a Darío MH. Gaby, se está equivocando. Es canso en paz, Gaby. En este programa siempre hemos hecho gala de nuestra imparcialidad. Penalty by Valencia. Nunca nos hemos posicionado a favor de ningún equipo. Ganó el Barça. Ganó el Valencia. Ni le hemos deseado mal a nadie. Perdió el Real Madrid. Le pitaron tres penaltis. Por eso sabíamos desde hacía tiempo que el Madrid iba a pasar primero de grupo y el Barça es equipillo de granjeros segundo. Apostábamos desde el principio por Cristiano como vencedor del duelo con Messi y siempre hemos sabido del talento culto de Lucas Vázquez o de Vinicius. Así que ya sabéis, información absolutamente imparcial y para nada sesgada, solo en Al Toque. Y visto un poco esto, visto un poco el equilibrio futbolístico que tenemos en este programa, en el que ya sabéis que se habla menos de fútbol que en el programa de Salva Meteluz, vimos el otro día uno de los debates más grandes que lleva el mundo del fútbol desde hace tiempo en esa encrucijada, que es el de Penaldo contra Messi. Sí, sinceramente. El otro día para mí ya se vio un poco claro por dónde van los tiros últimamente. ¡Uy! ¡Uy! No, no. ¿Esto qué estás diciendo? Sí, sí, sí. No, ya lo dije. Si yo digo lo que pienso, me retiran el carné de culé en muchas peñas. En muchas peñas. O sea, me hacen persona non grata en muchas ciudades de la periferia barcelonina. A ver, quiero decir, lo que está claro y lo que el tiempo ha puesto en su lugar es que uno tiene el carisma de un Pedro Munitis crepuscular ya en sus últimos días en el Sardinero. ¡Qué fuerte estaba, eh, tío! Sí, no, no, no. O sea, duro, duro, duro como piedra. Y el otro, el otro es una rockstar. Sí. O sea, quiero decir, eso se veía venir desde siempre. Y eso está ahí siempre. Lo que pasa es que había uno que era medio… Pero cuando cogía la pelota marcaba. Pero seguía… O sea, él… Ha seguido siéndolo toda la vida. Y eso es verdad, eso es cierto. Eso es cierto. ¿Y sabes lo que me jodió? ¿Viste las declaraciones de después de Cristiano? Escúchame, que no he visto a Messi hablar así del Barça jamás. Nada, 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 nunca, nunca. O sea, Messi lleva sin pensar, ya no te digo sin hablar, sin pensar eso del Barça a lo mejor cuatro años, eh. O sea, ni lo piensa. Pero, claro, es que Cristiano ya es un… Es prácticamente señor ya. O sea, que se cuida mucho, está muy bien físicamente, pero ya tiene una madurez y ya ha hablado con un temple, con una cosa y el otro pues estaría con un mate yendo pa' casa. Tío, yo me lo imagino. O sea, me lo he dicho alguna vez. Imagíname, si llegando a casa, hasta luego, Cuba, vuelvo a una noche, llega, se sienta en la entrada de su casa, la han instalado esta semana, una cascada de estas de pared que cae, está cuatro horas así. Pensando en maneras de matar a la gente que está arriba del FC Barcelona. O sea, dentro de su cabeza suena piiiiiiiiiiii, mirando así en la pared. Bueno, ya tenemos que ir a entrenar. Y se va, matecito y malante, ya está. O sea, yo le veo una persona muy… muy sencilla, muy campechana. ¿No hay un club en el mundo que sea más odiado por Messi que el FC Barcelona? Ehhhh… No. ¿Sabes de esas parejas…? Ahora mismo no, ahora mismo no. ¿Sabes…? ¿Sabes de esas parejas que se odian, que dices, os odiáis, sois personas que…? Me recuerda eso, Messi y el Barça. Lo que pasa es que solo hay una persona que odie a la otra. Sí, es un poco Pepa Javelino. Sí, de… Sí, de… ¿Cómo se llamaba? Este no es de matrimonio, ¿no? Eso, eso. Es decir, que es como, mira, no va a ningún lado esto, ya. Déjalo. O sea, déjalo, vete, vete… Yo qué sé, vete a jugar al… Tampoco yo… A ver dónde se va a jugar, esa es otra, porque, cara… Yo a veces sigo confiando en que Messi y el Barça vuelvan en algún momento a hacer el amor, ¿no? Antes de… de final de temporada. En fin… Ehm… Terminada ya un poquito la introducción de este programa, que hoy, por primera vez, si se ha hablado un poco de fútbol, vamos con la sección favorita de absolutamente nadie. Vamos con la Tip Red. ¿Estás ready? Sí.